Si queréis monedas, ir a la descripción que tenéis el enlace con un código de descuento brutal para los TOTS Código y link en la descripción Chavales, están los TOTS de la Premiere Mirad, tenemos a Ozil, a Kane, a Bardi, a Payet, a Güero, a Chet, tenemos de todo Pero, ayer abrí unos cuantos sobres y sí, me salieron dos TOTS Os lo voy a poner con música clásica, mirad, mirad, mirad Eh, Arnautovic, pero, espérate ahí, que ahora viene uno mejor Sí, señores, me salió Harry Kane, pero lo vendí porque bajaba de precio O sea, cada vez más bajaba de precio y dije, lo vendo ya porque si no luego va a valer dos monedas Así que vamos a buscar esos TOTS, sobres de 15.000 y me va a salir, me va a salir porque sí Porque lo digo yo, me va a salir otro TOTS, y uno mejor No, tío Yo quiero un TOTS, yo quiero un TOTS en directo, pa' que la gente lo disfrute James, bueno, James, 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 James y Zabaleta, está bastante bien James nos señala el camino a los TOTS ¿TOTS? Eremenco, tío En serio, descarte Este no lo miro, no lo miro, no lo miro, no lo miro Ya ha salido ¿Pianich? Hemos venido a por un TOTS, no hemos venido a por Pianich No, 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 no No, al menos Benzema Ay, Dios, que sobres de mierda ¿Qué está pasando? Hoy no hay suerte O sea, ayer me salieron y hoy no me salen ¿En serio? Cuando no grabo me salen Y cuando sí, no No puede ser Yo quiero otro Kane Y si no es Kane, pues yo qué sé Eh, Mare Nah, tío, pastores Yo lo que quiero es una carta azul ¿Te enteras o no te enteras? No se entera No, no Vamos a ver ¿Me estás diciendo que no me va a salir ni un TOTS hoy? Pues parece que no Parece que no Ya que no me salen en los sobres Pues los voy a buscar en el footdraft 4-3-3 Voy a ir a por lo más potente Pero si sale un TOTS de la Premier Me lo quedo Mira ese Suárez ¿Te imaginas que ahora me sale 190? ¿O 191? ¿O 190 Messi? ¿Ahora qué? ¿Ronaldo héroe? Uy Bueno, de momento no me sale ni un TOTS de la Premier Pero La MSN Que te cagas Tenemos ¿Esto qué es? ¿El Barça Team? ¿Qué pillo aquí, tío? Müller Müller por la media Un TOTS Yo quiero un TOTS Bueno, no pasa nada No te quejes, Robert Vidal ¿Pillo a Vidal? Sí, venga, va Vidal, Vidal, Vidal Tenemos a Vidal Ojo, eh Ojo que aquí puede venir He dicho que pillaría a TOTS de la Premier Pero es que me ha salido Alves Totti Y lo tengo que pillar, chavales Lo siento, Bellerín Lo siento Pero es que Alves Alves Totti O sea, sería imbécil no cogerlo Ah, ¿esto qué es? Vale, aquí Rose Y de portero De Geatots Uh, Peter Check Record Breaker Bueno, no está mal 90 de valoración La química la tenemos que mejorar Voy a empezar por la derecha Por la izquierda No me gusta Así que tómalo Gózalo Nena Mira ese Crichovia Teve Filipe Voy a pillar a Filipe 84 de media Lateral izquierdo Ojo, ojo, ojo Se viene el 100 Uh Me cago en mi prima la calva Tenemos 90 de valoración O sea, ¿te imaginas que llega aquí el 190? Yo, yo, yo lo estoy viendo, eh Gareth Bale de 89 Vamos Oh, sí Me ha salvado Royce Man of the Match No me está saliendo ni un TOTS de la Barclays Solo me ha salido uno Pero yo creo que tenemos el footdraft de 190 en nuestras manos ¿Qué es esto, tío? Chopechit, chopechit Chó, 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 chó Pedro Ha bajado a 89 Ha bajado a 89 Agárramela que se me mueve Quiero un portoro de la BBVA potente Oh, black Oh, black 189 Me quedan tres cartas Y tengo que pasar lo potente para el otro lado Vuelo el 190 A ver, me hace falta un central de la BBVA mejor que estos dos, eh Aunque sea solo uno Con uno yo creo que lo tenemos ¡Ramos! No, tío No, 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 no Venga, algo mejor ¿Qué es esto? Esto no, eh Esto no No, 88 Me ha bajado a 88 Venga, va, 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 rapidito Que no, no, no Estoy mirando y me quedo a 189 No tengo nada Pongo a Bale y me baja Me baja la química Suárez Tampoco Meto a este Y me baja Menos uno Y no me sube nada Nos quedamos Nos quedamos en 189 No llega, chavales Nos quedamos ahí Ana del 190 Pero el otro día lo saqué O sea, lo subí en Twitter Saqué el 190 Lo que pasa que me eliminaron pronto Y digo ¿Para qué lo voy a subir? Así que si vas a Twitter Verás mi foto Que saqué un 190, eh Yo ya me lo he sacado Aquí hemos estado a punto Ahora vamos a por los tops ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡No me lo da, tío! ¡No! Ya van quedando Solo me quedan 100.000 monedas O sea, cada vez menos ramos Pique Valtra Bueno, chavales Si veo muchos likes en este vídeo Haré directo Mañana O pasado Pero haré directo Pepe Pero espérate Que aún queda para 4 o 3 sobres ¿Eh? Espérate ahí Que me va a salir el tops Una mierda Te va a salir el tops Robert Venga, venga, venga Los últimos Ponemos música épica Porque va a salir Tío Últimos tres sobres de 15 ¡Vamos! 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 No puede ser, ¿verdad? No puede ser Dos últimos Dos últimos Dos últimos Dos últimos Guardado Tío El último, chavales Se acabó Se acabó Liquesao ¿Riveri? Bueno, Riveri Algo es algo Hoy vamos a jugar al mejor juego de fútbol Ni FIFA, ni PES, ni pollas en vinagre Fútbol Monger 2016 Venga, 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 vamos, vamos Venga todo el mundo a poner balón, moveos, hijos de puta Yo supuestamente soy los rojos, ¿no? Y tengo que marcar un gol, pero me da a mí Que con estos gilipollas, pues no voy a marcar Ni un gol